Afician este programa TRF, todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Herramientas Lockstop, potencia tus proyectos. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos. Buenas noches, otra vez bienvenidos al Legado de Campeones. Hoy tengo un invitado joven, piloto de la actualidad, referente del automovilismo de hoy. Te doy la bienvenida, Facu Garduso, un placer tenerte en mi programa. Gracias, Pau, gracias por la invitación. Es un placer para mí. Un orgullo. La primera pregunta es, he escuchado que te describen como un caballero dentro del automovilismo. La frase fue, se lo puede pasar por afuera, se lo puede intentar pasar por afuera sin miedo. Y la verdad que no es muy común. He escuchado muchos halagos, muchos gracias a Dios sobre mi papá, muchos sobre otros pilotos que he conocido a lo largo de acompañar a mi papá. Pero caballero sos el primero. Se puede ser un caballero y... Qué sé yo. Algunos lo dirán que sí, otros que no. No sé. La realidad es que muchas veces quedo como un boludo. Pero yo creo que se debe correr de esa manera. A mí me gusta que se corra de esa manera. Yo creo que si se corre de esa manera, los espectáculos van a ser mejores. Pero bueno, el automovilismo pareciera que es un deporte guapo de quien la tiene más larga. Perdón que hablo así, pero trato de hablar a los flacos traverso. Estamos justo en el programa. Te puedo asegurar que no me asusta para nada. Y la realidad está en que muchas veces quedo como un boludo. Perdón la expresión, pero creo que sería ideal que se corra de esa manera para mejorar los espectáculos. No es así. Muchos se animan a intentar el sobrepaso conmigo porque permito que eso ocurra. Y me gusta que sea de la misma manera cuando yo intento por fuera con quien ya lo dejé de hablar en algún momento. ¿Sentís eso? ¿Es una lago que te envuelve en el gesto? A veces sí, a veces no. Hay de todo. No es que a todos los podés. No se puede generalizar. La realidad está en que es un halago que me llamen un caballero. Yo lo tomo de esa manera como un halago. Pero algunos lo pueden tomar como si es un boludo. Porque la realidad es que es un deporte donde no nos regalamos nada. Yo no es que estoy regalando, sino que me gustaría que la regla sea esa. Y ojalá en algún momento se cambie. Yo tengo mis códigos de esa manera. Ojalá colabore para que en algún momento esto cambie y sea por el bien del espectáculo que se permita como yo permito. Te escuché hablar de, obviamente, de los atributos que considerás que debe tener un buen piloto. Y justamente el coraje o el corajudo no lo pusiste dentro de los primeros. Casi que te diría que hablaste más de la inteligencia, del poder prever. ¿Eso lo fuiste aprendiendo? ¿Sos así desde la cuna? Soy así de la cuna. Creo que viene ya de mi casa, digamos. El coraje para mí era más en otra época. En la época de tu viejo o antes también. Me parece que con el tiempo se ha cambiado lo que se necesita para ser un gran piloto. Me parece que hoy no es tanto el coraje, sino más bien es la inteligencia. En cómo plantear todo. El antes, el durante y el después. En cómo manejarse arriba el auto, abajo. Hoy tiene mucho que ver la precisión, me parece. Que antes quizás era más coraje, no era tanto precisión. Bueno, por ahí porque los autos, las máquinas que manejaban, ¿no? Sí, porque cambió. Antes corían en la ruta, grandes premios, no pasaban por el lugar donde corrían y entonces era coraje, era mucho de improvisación. Hoy es todo mucho más estudiado, todo mucho más metódico y se requiere para mí de otro tributo hoy en día. Y relacionándolo, que hace un rato hablaste del espectáculo, ¿no? Que obviamente es algo que, por ahí no sé si todos los pilotos lo consideran o lo tienen como una prioridad, cuidar el espectáculo. ¿Cuál de estos avances crees que el que no ayuda o el que ha ido en contra de cuidar ese espectáculo? Para mí, hoy la falta de espectáculo, digamos, a comparación de épocas anteriores o de décadas anteriores, para mí es que los autos han evolucionado muchísimo. Hoy el auto es mucho más rápido que hace 20 años atrás y se corren las mismas pistas. Entonces, los autódromos han quedado chicos, para mí. Después sí, obviamente aplicaría algunos cambios en qué hacer para mejorar el espectáculo con los autos que tenemos hoy en día. Yo le pondría dirección hidráulica, por ejemplo, al TC, le incrementaría la potencia si es que se puede, le pondría goma blanda y haría carreras más largas, sacaría las series. Eso te lleva a que, por necesidad, tenés que entrar a boxeo a cargar combustible, porque el tanque de combustible no te da, o quizás a cambiar la goma para poder tener ritmo. Y ahí empieza la estrategia. Entonces, en los autódromos que tenemos, tenemos que buscar la manera de generar el espectáculo que antes se generaba. Antes corrían a 25 o 20 vueltas y se generaban grandes espectáculos. Hoy corremos a 25 vueltas y la mayoría de las veces es como que queremos un poco más de espectáculo, o el público quiere un poco más de espectáculo. Bueno, me parece que hay que buscar, con lo que tenemos, variantes para lograr el espectáculo que antes había. Bueno, Facu, no puedo evitar preguntarte si recordás cuando lo conociste a mi papá, si tenés alguna anécdota o recuerdo de cómo entró a tu vida, por lo menos la figura, porque claramente empezaste a correr mucho después de que mi papá había retirado. Sí, sí, es que yo cuando empecé a correr, tu viejo ya no corría. Yo empecé a correr en el 2005 y tu papá se retiró. En el 2005. En mayo del 2005, por ahí, se retiró tu viejo. Solo que vos estabas empezando en karting. Y yo arranqué en mayo del 2005 a correr en karting. Entonces, fue ahí, digamos, cuando yo lo vi a tu viejo correr, por primera vez personalmente, fue en una carrera en San Jorge, tu papá corría para Toyota, TC2000, y creo que era compañero de Fontana en ese momento. Y me acuerdo, nada, mi viejo fanático del flaco, de toda la vida, me lo inculcó a mí también. Y me acuerdo, nada, haberlo visto pasar, y para mí fue un shock, un impacto, y él se bajaba de su auto y se iba a la carpa de Toyota, que en ese momento armaban atrás del box, y lo vi caminar y, wow, dije. Y después, no lo vi nunca más personalmente, hasta que él empezó a trabajar, creo que para Peugeot, me parece, y en un programa de tele una vez, compartíamos con el Bebu Girolami, y el Bebu corría para Peugeot, y no sé qué quilombo había tenido el Bebu con Agustín Canapino, que eran compañeros, y en ese debate, en esa mesa, el Bebu me muestra un mensaje y me dice, le escribí al flaco. Y yo me meaba, digo, ¿y cómo tenía el teléfono, viste? Pero no me animaba, ni nada. Y después, el estar en continuo contacto con los autormos, amigos en común, llevaron a tener un vínculo cercano con él y tener su teléfono, de poder escribirle un mensaje, que me responda. Y, bueno, después el automovilismo te lleva a la carrera de tener ese ida y vuelta. Nunca compartí equipo con él, porque él de Peugeot pasó a Toyota, y yo creo que estaba en Fiat y pasé a Renault. Y, bueno, y nada, nunca tuve ese vínculo cercano de estar el fin de semana con él, pero sí era Loli Chau, y cuando te cruzabas en algún momento del fin de semana. Y, bueno, y la verdad que pegamos buena onda. Y la realidad que, en el último tiempo, generé una amistad, una relación muy cercana al flaco, y muchas veces recibí consejos de él, y me ha visitado en las parejas, y bueno, así se fue. La verdad, yo, obviamente, compartía la cocina con mi papá, la charla de mates, la charla de café, y recuerdo comentarios muy positivos sobre este chico nuevo, este piloto joven, que era raro escucharlo a mi papá hablar de los pilotos jóvenes, ¿no? No, trataba de ser respetuoso y entender que era otra generación, y no era fácil sacarle opiniones o declaraciones, sobre todo públicas, pero la verdad que sobre vos escuché muy lindas. Ha visto en algo en vos que realmente debe haber sido especial, porque lo dijo y entiendo que fue a saludarte por tu campeonato. Sí, bueno, eso es una anécdota que a mí me quedó, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, o sea, yo tuve la posibilidad de salir dos veces campeón de TC2000, en el 2017 y en el 2018. Y cuando salí campeón en el 2018, lo invité, porque ya tenía un vínculo más cercano, más honda con el flaco, y entonces lo llamo y me dice, pibe, estoy entrando al banco, cuando salgo te llamo. Palabra más, palabras menos. Nunca me llamó. Bueno, listo. No lo voy a andar molestando, o sea, ya está, era para invitarlo. A mí me decía lo mismo, igual no te preocupes, tenía que esperarlo. Digo, no lo voy a andar jodiendo, yo soy muy de eso, respetuoso, como que me decís, te llamo y listo, no te llamo más. Me dijiste que me llamabas y no me llamabas, bueno, será por algo. Y se dio que, nada, yo tenía que llegar a la fiesta a poner nueve y media, o diez menos cuarto. Y era una fiesta en el medio del centro de la ciudad, al lado de las vías, de un paseo muy lindo que tiene ahí en las parejas, la municipalidad. Y bueno, mi viejo me entró a llamar, venite, venite, venite. Y yo digo, qué tanto apuro, o sea, si estamos festejando, viste. Claro, había llegado tu papá a la fiesta. ¿Vos lo sabías? Yo ni sabía. Yo me quedé el flaco, no me atendió, hacía quince días lo había llamado. Es como que, bueno, listo. Y vení, vení, ya voy, papi. O sea, pará que llegue la... Ya están todos, me decía. Bueno, llego, subo al escenario, Mauricio Gallardo, Damon, un periodista, y amigo de las parejas, me presenta, subo, gracias, gracias, no sé qué. No llego a agarrar ni el micrófono, que dicen, hay una sorpresa. Y en eso dice, el flaco, otra vez. ¿Viste el flaco? No, no podía creer. Se me cayó en los pantalones, viste. Y bueno, para mí fue impresionante, viste. Una sorpresa de lo más grato que me había pasado. El año anterior, cuando había salido campeón, Guillo Ortelli me había acompañado, el tato vos, y amigos que te van del automovilismo y que pueden ir justo en ese momento. Uno invita, 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 y después alguno que no pueden, ya diciembre, viste. Y esta fiesta creo que había sido entre Navidad y año nuevo, me parece. Bueno, y para mí fue una sorpresa bárbara, viste, que vaya tu viejo. Mi papá, hincha de tu viejo, tiene la foto ideal, digamos, de sus pilotos. Porque estaba el flaco, mi viejo y yo. Y bueno, que está la foto muy linda y bueno, fue una grata sorpresa para mí. Y después lo he visitado yo en el galpón de él. Después fuiste a Ramallo. Comía en Ramallo. Y bueno, siempre tuve la invitación y no podía ir por una cosa o la otra, porque yo los fines de semana corría. Y se vio con una expo agro, una empresa de las parejas quería ir a comer al galpón. Y el flaco puso como condición que iba, o sea, si a la cena, en tres semanas iba yo. Y me dice, cuando vos puedas. Y era martes o miércoles, bueno, fue muy lindo, la pasamos muy bien. Escuchamos muchas anécdotas. Yo escuché varias veces las anécdotas. Ah, bueno, gran contador de anécdotas. Un genio, un genio. Y alguna me faltó seguramente escuchar, pero muchas me las sé. Las conocés. Bueno, vamos a hacer un corte y tengo más preguntas para hacerte, obviamente. Un ratito y seguimos. Cuando se trata de logística, la puntualidad y la confianza son esenciales. En TRF somos expertos en soluciones para la industria farmacéutica, cosmética y perfumería, calzado e indumentaria. TRF. Todo resulta más fácil. Hola, nuevamente. Bueno, déjame, antes de seguir con Facu, recordarte la mejor parada es en Bingo Oasis, el mejor sitio para divertirte con slots y ruletas de última generación y pozos progresivos que superan los 200 millones de pesos. Además, con parking gratuito para que solo pienses en tu jugada. Encontranos en Panamericana, kilómetro 50, Pilar o la Valle 1420, Zárate. Hacé tu parada en Bingo Oasis y gana. Facu, tengo una pregunta creativa. A ver. Si pudieses elegir alguno de los autos que corrió mi papá, ¿con cuál correrías una carrera? De los que vos conocés o lo que recordás. ¿Cuál te hubiese gustado manejar corriendo? Correría con... Algunos, déjame elegir. Bueno, puede ser. El Torino que arrancó, la Renault Fuego, el Torino que se retiró. Ah, bueno, un montón. Así que, y la Chevy. Y la Chevy. La Chevy de Oca. Bueno, está bien. La Chevy de Oca. Y ya manejé la Chevy de Argentina. Claro, esa la manejaste el otro día. Así que elijo el resto. La verdad que es un buen momento para agradecerte. Fue una... No, fue hermoso. Hermoso que me hayan elegido. Muy emocionante. Me encantó. Con Marcos, con vos, los autos en pista, las hinchadas. Fue hermoso. Hermoso momento. Que se merecía el flaco. El aplauso del aplauso de toda la gente. De las distintas hinchadas. Porque paramos en las cuatro hinchadas. Y todos fueron... A que vean los autos. A que todos recuerden a tu viejo. Fue muy lindo y para mí especial que me hayas elegido. Así que, hermoso. La pasé muy bien. Una vez más te agradezco el gesto. Un placer. Y después tenía para preguntarte, porque entiendo también que tenés otro costado, aparte de que has sido futbolista casi profesional o profesional. No, no llegué, no llegué. Preferí el automovilismo. Eso fue una... Debo haber sido una decisión difícil, porque... O siempre fue el automovilismo por sobre el fútbol. Es que siempre fue el automovilismo por sobre el fútbol. Una cuestión económica a mí me llevó a que arranque en el 2005 con 17 años. Si no, yo hubiese arrancado de chico. A los 9, a los 8, cuando empecé a jugar al fútbol. Jugué al fútbol ahí en Esportivo Las Parejas. Llegué a jugar en primera un partido con 16, 17 años. Y ese mismo año que yo empecé a correr en karting, River va a hacer una prueba a las parejas de talentos, con chicos del club y con chicos de toda la liga cañedense de fútbol. Yo quedé en esa prueba, vine a la pensión de River, estuve tres días ahí a Metro del Monumental. Sí, sí, sí. Quedé seleccionado, entrenábamos en la cancha de césped sintético, que está al lado del Monumental. Atrás de la... Sí, sí. Claro. Y quedé seleccionado y tenía que venir a la última prueba y directamente no vine porque dije, yo si quedo en River voy a seguir corriendo en karting y al año siguiente me iba a estudiar contadora Rosario. Entonces dije, no voy. Eran tres caminos. Vinieron dos amigos, que habíamos quedado los tres, y no quedaron ninguno de los dos. Es probable que yo tampoco quedaba. Pero bueno, a mí me gustaba el karting en ese momento y me iba a ir a estudiar ciencias económicas. Y bueno, y así fue. Directamente no vine. Entonces no sé si quedaba o no en River. No solo sos atípico como piloto por ser, como dijimos al principio, caballero, sino que habiendo sido talentoso para los deportes como el fútbol, para el automovilismo, también fuiste buen alumno y llegaste a ser estudiante universitario y casi recibirte. Sí, sí. Me faltaron ocho materias para ser contador. De todas las abanico elecciones que tuviste, hoy seguís pensando que elegiste la mejor, que la seguí con el automovilismo profesionalmente. Sí, sí. Elegí mi pasión. Elegí mi pasión. Creo que tengo talento o capacidad, y lo digo humildemente, y fui tras lo que a mí me apasionaba, y tuve la suerte. Después hay un montón de pilotos que quieren y no pueden por una cuestión económica. Yo tuve la suerte de haber nacido en las parejas. Las parejas es un polo industrial muy importante que hay en Argentina. Sí, sí. Muchas empresas me han esponsoreado en mis inicios, y yo no tenía el apoyo de esas empresas. Yo hoy no podría, por esfuerzo familiar, haber llegado. Claro. No estoy arrepentido para nada de haber dejado de estudiar en ese momento. Fue o salís campeón de Fórmula Renault o terminás de ser contador. En un momento, en una carrera, venía corriendo, ganando en Oberá. Hice un trompo porque venía pensando en que tenía que rendir. Al viernes siguiente, auditoría uno. Y venía en la cabeza, control interno, control externo, y venía manejando, ¿viste? Hice un trompo. Eso siempre lo escuché a mi papá cuando por ahí íbamos con nuestros temas de adolescentes y mi papá se tenía que enojar. No, porque déjame ir, no quiero. Y muchas veces me acuerdo de decir, necesito la cabeza tranquila para ir a correr. Es que es así. Y es un tema, ¿no? La cabeza concentrada. Tenés que estar concentrado. Enfocado, concentrado. Y no me di cuenta yo, no se dio cuenta mi familia, se dio cuenta Mauricio Gallardo, un amigo periodista. Y Damon le dijo a mi viejo, che, Facu, me parece que la cabeza le va a mil. Claro. Y mi viejo ahí me dijo, che, ¿por qué no dejás la mitad de las materias de este último año y te enfocás a ser campeón de la Fórmula Renault? Y así fue. Y ahí ya quedé liberado de cabeza, salí campeón de la Fórmula Renault a fin de 2009. Ya ahí empecé a correr para Toyota y ya después Peugeot y después FIA, después Renault y el TC y el TN. Y ya empecé a vivir de esto. Y con el fútbol seguiste ligado porque entiendo que estás en la dirigencia de un club de fútbol de tu ciudad. Sí, el mismo al cual yo jugaba, Esportivo Atlético Club. Soy vicepresidente del club y tenemos más de 10 disciplinas en el club, más de 10 deportes. Yo estoy más enfocado en fútbol, pero bueno, es un club social. Tenemos 4.000 socios, más de 1.500 deportistas y bueno, hay que estar en todo. Yo hago más la parte de relaciones públicas del club y en los deportes estoy más abocado al fútbol. ¿Te ves una vez que te dejes de correr o te retires, que ojalá falte mucho, dedicándote a la política o a la dirigencia deportiva incluso, del automovilismo? Ojalá falte mucho. Ojalá, primero que nada. Y sí, me gusta la política, me gusta la política y me gusta la dirigencia. Pero no tengo pensado qué voy a hacer. Pero sí, es algo que me gusta. Siempre doy mi opinión. ¿Portas adentro o públicamente? Pero es algo que me gusta. Se necesita esa empatía social que te escuché hablar mucho de la preocupación por lo social en todo sentido y me parece que, bueno, ojalá, creo que el automovilismo o la sociedad o tu ciudad se vería muy beneficiado con todo eso. Yo trato de colaborar desde el lugar que me toca. En este caso, siendo dirigente de un club, viendo las cosas como deportista y también como dirigente, hoy somos 16, 17 personas en la comisión directiva, o 18, porque hemos incorporado gente. Y deportista profesional, en esa mesa de comisión directiva, soy el único. Y muchas veces veo las cosas de los dos lados, desde el deportista y del dirigente. El deportista exige, el dirigente genera. Y bueno, a veces estoy medio de mediador. Y otra pregunta, Facu, que tenía para hacerte. Entiendo, también, hablando de vos, me dijeron, uy, es un piloto que estuvo cerca, vivió la muerte, tuviste un accidente claramente fuerte. Después también está, viviste lo de tu amigo, la muerte de Guido. Y eso, claramente, a vos no te hizo en ningún momento dudar de seguir dedicándote al automovilismo, habiendo comprendido el riesgo verdadero, porque todos decimos que el automovilismo es un deporte de riesgo. Pero es cierto que el día que lo vivís, por ahí... Sí. Yo choqué, mirá, Pau, el 15 de junio del 2008. Era el Día del Padre, y para que la gente más o menos se ubique, era el momento del quilombo del campo, la ley 125, que cortaban las rutas. Nosotros nos fuimos a la carrera un jueves, mi papá, mi hermano y yo. Y, bueno, fue un accidente múltiple, chocamos como 18 autos. El que mayores consecuencias físicas tuve fui yo. Fui todo. De todo. Golpe en la frente, corte en el ojo, fractura de dedos, fractura de costillas, fractura de cadera. Me sacaron medio metro de intestino, perdí mucha sangre. Soy flaco, habían adelgazado como 7, 8 kilos por el accidente. Bueno, tres días en terapia intensiva, uno o dos paros cardíacos, más seis días de internado. El día que me dan de alta, cumplí los 20 años. 24 de junio del 2008. Le pregunté a mi familia si me bancaban que yo siga corriendo. Eso es lo que más me sorprendió, que para tomar la decisión de volver a correr, necesitaste el apoyo de tu familia, consultarlo, el que te den su ok. Es que buscaba el ok de la gente que me rodeaba. Y en este caso eran mis viejos, mis hermanos, mi novia actuales, mi novia de ese momento, hace 17 años que estoy de novio. Necesitabas que... Y nada, quería que me den la aprobación. O sea, si ellos no querían que siga corriendo, mis viejos no querían. Yo era... ¿Considerabas dejar de correr si te decían que no? Sí, sí, por supuesto. Yo no iba a querer que mi familia sufra por mí. O sea... Mirá. Y bueno, tuve la suerte de que mis viejos me dijeron... Que sí. Sí, te bancamos. Y ahí, doble turno de kinesiología y empezar a hacer todo lo necesario para volver a correr lo antes posible. Y tuve la suerte de que fue cuando se inauguró Termas de Riondo y gané la carrera. O sea, volví y gané. Eso también me llamó la atención. Evidentemente, miedo no te había quedado. Vos sabés que miedo no. Yo a los 35 días, y ahí hay alguna foto, fui a probar a Marco Juárez con el dedo entablillado, con un pedazo de telgopor al cual le hice un agujero para poder sentarme en un fórmula porque el huesito dulce no tocaba con nada. Entonces... Y me fue bien con el dedo entablillado, sin guantes, sin nada. Y llamé al médico de la batería y le digo, che, ¿puedo correr? No, me dice, pide, vos 90 días por las pistas, ¿aún no te da cuenta? Que si... Él me dijo hasta el lugar puntual, si vos hubieses chocado en tal provincia, no le voy a decir, vos te morías. Así me lo dijo. Y ahí es como que dije, guau, pará, el automovilismo es un deporte de riesgo y me quedaron un montón de enseñanzas de ese accidente que hoy veo tierra y levanto. Hoy quedo como un cagón. Hoy veo tierra y levanto y capaz que me pasan. Hoy llueve mucho, no veo por el spray y soy otro. Corro a otra manera porque me pasó algo que no quiero que... Esas fueron las consecuencias. Claro, me quedó ese temor. Pero, a los 70 días del accidente, ya permitido por el médico de la categoría, Gonzalo Peralta, que hoy sigue siendo médico de la Asociación Argentina Volante, de la CDA, él me dijo, volvé a probar y fui a Paraná. ¿Sabés lo descoordinado que estaba? Pero mal. Y viste con temor, con dudas sobre mí. Claro. Nada, estaba descoordinado. Y anduve a un segundo de lo que yo hacía habitualmente. Cuando me permite volver a ir a probar el equipo previo a la carrera, ya 85 días del accidente, ya fui y anduve recontra bien. Ya era yo. O sea, me sentía que era el mismo de antes y potenciado por las ganas, por el entusiasmo, la ilusión de volver a... Extrañabas manejar. Sí, claro. Y bueno, y después volví y gané. O sea, fue tocar el cielo con las manos. Fue una de las carreras que a mí me lleva a que la gente me empiece a conocer. Porque yo era el chico que estaba muerto. Claro, claro. Esa carrera de Turismo Nacional Clase 3 era mi quinta carrera cuando yo choqué y no me conocía nadie. Claro. Y el accidente llevó a que a Arduzzo lo conozcan por el accidente y a que a Arduzzo lo conozcan porque cuando volvió ganó. Entonces, bueno, fue una linda película para contar. Un lindo mensaje. Sin dudas, sin dudas. Que bueno, vos me decís, che, ¿te quedó algo el accidente? No, o sea, hoy veo tierra, levanto y trato siempre. De hecho, en algún momento cuando corrí en TC2000 iba a las reuniones de la Fórmula Renault y a los chicos siempre les dejaba el mensaje. Chicos, si ven tierra, levante. Porque el automovilismo es medio como que nadie te enseña. No hay una escuela de manejo o si la hay, es para pocos. Es técnica, no es ese tipo de... No es como el fútbol que entrenás todos los días y después el fin de semana jugás. El automovilismo vos vas directamente a correr. Es muy poca prueba por los altos costos. No hay un profe que te indique cómo tenés que manejarte. Después hay un montón de formas de poder llegar en el automovilismo. Entonces iba a la reunión de pilotos de la Fórmula Renault y bueno, y dejaba siempre ese mensaje. Y que los chicos me pregunten, che, ¿tiene alguna duda? No sé, corríamos, no verá. ¿Tiene alguna duda de alguna curva? Pregúntame que te ayudo. Y algunos se animaban, otros no. Pero yo lo hacía porque eso es algo que a mí me hubiese gustado tenerlo y que no lo tuve en mi crecimiento. Yo en poco tiempo yo llegué a correr contra mis ídolos. O sea, contra Orteli, contra el Gurí, contra Silva, contra Fontana, contra Ledema, contra Rossi, contra Pechito López. O sea, yo arranqué en el 2005 y en el 2009 ya corría contra ellos. Me pasó todo muy rápido y entonces trato siempre de estar a disposición de los más chicos en cuanto a darle una opinión. Bueno, vas a tener que decirles que no miren la película de Cars, la uno. Mi papá hizo el doblaje de Doc Hudson. El otro día me enteré. ¿Sabía? ¿No sabía? No sabía. ¿Vos sabés que así lo conocieron mis hijos que mi papá era famoso? Porque cuando fuimos al estreno era... ¿Y por qué? Bueno, creo que ahí entendieron la voz del abuelo en Doc Hudson. Pero viste que Rayo McQueen se mete en una polvaria de humo y es confía en tu instinto y metete así. Ahí era coraje. Ahí era coraje, pero bueno. Instinto, intuición, ahí... Evidentemente no en todo y bueno. Hoy también tenés que tener coraje, intuición... Confiar en uno, pero bueno, es verdad, la experiencia te ayuda también a que... Improvisación, pero hoy ya es más por otro lado, más todo perfecto, más estudiado. Antes no era. Tenés muchas más herramientas. Más herramientas, más información. Y te llevo para cerrar al otro extremo de tu carrera que sería... Me gusta preguntarle a los pilotos ¿qué te imaginás que te va a hacer bajarte de una autocarrera? El día que sientas qué. Yo creo que el día que no me sienta competitivo, el día que ya me cueste ir a una carrera porque como todo, o sea, no todo es color de rosa. Muchos fines de semana y muchos momentos que te has perdido, sin duda, sí. No todo es color de rosa, sí, hago lo que me apasiona, pero hay un montón de cosas que no eran las que yo imaginaba cuando era pibe de que el automovilismo era de esa manera. El automovilismo es como la vida, o sea, no todo es color de rosa. Pareciera siempre que lo del otro es más lindo. Y bueno, cuando estás en lo del otro hay cosas que no te gustan del otro. Bueno, me ha pasado en el automovilismo, pero yo creo que me va a sacar del automovilismo como me voy a retirar, ojalá de acá a mucho tiempo, la falta de competitividad, las ganas de ir mal a una carrera, de sentir que me pesa. Hoy estoy lejos de todo eso. Ya convivo con lo que no me gustaba. Ya soy uno más del automovilismo. Cuando al principio, 2010, que empecé a correr contra mi ídolo, 2009, mierda, viste, había cosas que no me gustaban y bueno, o hacete o bajate. Y bueno, me hice y estoy. Bueno, tenemos mucho Facu Garduso todavía para disfrutar en el automovilismo, así que te agradezco Facu por haber venido. Gracias, un placer. Voló el tiempo. Y éxitos con este rol de tu vida. Como todo. No lo sabía. No, no, yo tampoco lo he ido descubriendo, lo estoy disfrutando, es una forma, como digo, de recordar y mantenerlo a mi papá cerca y la verdad que vigente y siempre se le ha recordado en los autóromos. Con la visita de todos ustedes lo puedo hacer y es un placer. Así que bueno, gracias. Yo lo quería mucho. Muchas gracias. Gracias Facu. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos el miércoles. Auspiciaron este programa TRF. Todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Herramientas Noctob Potencia tus proyectos. Grupo Corben Nos movemos al futuro con vos.